Te saluda el padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la preciosa sangre de Cristo en Taxco Guerrero. Hoy celebramos el domingo de la epifanía del Señor y escuchamos la lectura del santo evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Hemos visto salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Son las palabras con las que los magos que fueron de oriente a Jerusalén piden informaciones sobre el rey, el rey de los judíos que ha nacido. Son las palabras que también nosotros repetimos hoy en la solemnidad de la epifanía del Señor. Es decir, de la manifestación de Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador, a los pueblos que vivían en las tinieblas del pagainismo. Los magos representan a los pueblos de toda la tierra, que a la luz de la Navidad del Señor avanzan por el camino que lleva Jesús y constituyen en cierto sentido los primeros destinatarios de la salvación inaugurada por el nacimiento del Salvador y llevada a plenitud en el misterio pascual de su muerte y resurrección. Los magos sirven de ejemplo para nuestra búsqueda de Dios. En efecto, ellos perciben su silenciosa presencia en los signos de la creación. Para hallar la verdad que sólo habían entrevisto, emprenden un viaje lleno de incógnitas y de riesgos. Su itinerario se concluye en un descubrimiento y en un acto de profunda adoración hacia el niño Jesús que ellos ven junto a su madre. Le ofrecen sus tesoros, recibiendo en cambio el don inestimable de la fe y del gozo cristiano. En su búsqueda espiritual, el ser humano ya dispone naturalmente de una luz que lo guía. Es la razón, gracias a la cual puede orientarse, aunque sea a tientas, hacia su creador. Pero dado que es fácil perder el camino, Dios mismo vino en su ayuda con la luz de la revelación, que alcanzó su plenitud en la encarnación del Verbo, palabra eterna de verdad. La epifanía celebra la aparición en el mundo de esta luz divina, con la que Dios salió al encuentro de la débil luz de la razón humana. Así, en la solemnidad de hoy, se propone la íntima relación que existe entre la razón y la fe, las dos alas de que dispone el espíritu humano para elevarse hacia la contemplación de la verdad. Al llegar a Belén, los magos adoran al divino niño y le ofrecen dones simbólicos, convirtiéndose en precursores de los pueblos y de las naciones, que a lo largo de los siglos no cesan de buscar y encontrar a Cristo. Cristo no sólo es luz que ilumina el camino del hombre, también se ha hecho camino para sus pasos inciertos hacia Dios, fuente de vida. Un día dijo a los apóstoles, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Y ante la objeción de Felipe añadió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La epifanía del Hijo es la epifanía del Padre. No es este, en definitiva, el objetivo de la venida de Cristo al mundo. Él mismo afirmó que había venido para dar a conocer al Padre, para explicar a los hombres quién es Dios y para revelar su rostro, su nombre. La vida eterna consiste en el encuentro con el Padre. Por eso, cuán grande oportunidad es esta reflexión, especialmente durante este año. La iglesia prolonga en los siglos la misión de su Señor. Su compromiso principal consiste en dar a conocer a todos los hombres el rostro del Padre, reflejando la luz de Cristo, luz de amor, de verdad y de paz. Con sólo ver la estrella, los magos experimentaron una inmensa alegría. Acojamos también nosotros en nuestro corazón esa gran alegría. Adoremos al niño junto con los magos. Dios, el Señor, es nuestra luz. No en la forma de Dios, para no aterrar nuestra debilidad, sino en la forma de siervo, para llevar la libertad a quien yacía en la esclavitud. Las estrellas se asoman al cielo, los magos dejan su país, la tierra se recoge en una gruta, que no haya nadie que no lleve algo, nadie que no sea agradecido. Vamos como peregrinos a Belén, a fin de unirnos a los magos de oriente, mientras ofrecen dones al Rey recién nacido. Que los magos nos sirvan de guía para que nuestro camino cotidiano tenga siempre como meta y como término Jesús, eterno Hijo de Dios y en el tiempo, Hijo de María. Pero el verdadero don es Él. No olvidemos que Jesús es el don de Dios al mundo. Debemos acogerlo a Él para llevarlo a cuantos encontremos en nuestro camino. Él es para todos la epifanía, la manifestación de Dios, esperanza del hombre Dios, liberación del hombre, de Dios, salvación del hombre. Cristo nació en Belén por nosotros. Como los magos vayamos a adorarlo. Que tengas un bendecido inicio de año y un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal. Asimismo, que nos dejes los comentarios que te ha dejado esta reflexión. Y si te ha gustado, danos una manita y también compártelo con tus familiares y amigos para que llegue a más esta palabra de Dios.